Vamos a empezar por cada uno de los puntales y el primero que han mencionado es la alimentación, que creo que tiene algunos puntillos que tocar y es, lo primero, si hay alimentos prohibidos y alimentos recomendables, porque hay mucha gente, por ejemplo, que he escuchado decir que no puedes comer brócoli y, por ejemplo, están teniendo hipotiroidismo. ¿Qué hay de cierto en estas cosas? Ay, es que río, perdón. Es que siempre sale lo del puñetín, puñetín o no, del pobrecico brócoli. A ver, como lo mismo que dicen que si te tomas el de tiro, luego no puedes comer fibra ni frutos secos en el desayuno y que el desayuno tiene que ser pan blanco y menzelada o un vaso de leche, ¿no? Entonces, vamos a ver. Todo lo que es procesado, refinado, harinas refinadas, azúcares refinados, aceites refinados, todo eso fuera de nuestras vidas. Nos levantamos, entrenamos en ayunas, si puede ser, y desayunamos un par de huevos, ¿sí? Y así funcionaremos muy bien toda la mañana hasta la hora de comer, donde tiene que haber suficiente cantidad de verduras, la mitad de platos verduras, una cantidad generosa de proteínas, siempre tirando a la alza mejor que para la baja, un aliño bien bueno de su aceitito, nuestro aceitito, que es muy bueno, es el oro líquido, el aceite de oliva virgen, y una fruta, un postre del tiempo. ¿Cambién es de la tarde, te subes por las paredes y no puedes con tu vida? Pues un puñadito de frutos secos, otra pieza de frutas, si es invierno y te apetece algo calentito, pues te calientes un poco una pera, una manzana, hay que hacer una compotita así rápido, y ahí pues haces tu dulce y necesidad de comer algo caído. Y para cenar, pues un trocito de pescado con también la mitad del plato de verduras. ¿Puede ser brócoli? Claro que puede ser brócoli. El problema, mira, los bociógenos hay de dos tipos. Están los bociógenos que con la cocción desactivamos el mecanismo bociógeno, bociógeno significa que hace bocio, que es malo para la tiroides, que ahí estarían la familia de todas las brásicas, todas las familias de las coles, brócoli, repollo, coliflor, ahí. O sea, si las cocinamos, nada, un vapor de 15 minutos, está perfecto. Y además, nos va súper bien para el hígado, que hemos dicho que es esencial para la conversión de la T4 y la T3. Y luego están los alimentos con efecto bociógeno, que con la cocción no disminuyen su potencial bociógeno, que estaría number one la soja. ¿Sí? Luego estaría el lino, pero bueno, esto la gente no come lino gracias cantidades, pero sí que hay algunos perfiles de alimentación, sobre todo vegetarianos, que se abusa demasiado de la soja. La soja interviene un montón con la medicación y además tiene efecto bociógenos bloqueador de la acción de la tiroides. Entonces, la soja, a ver, si un día nos vamos al japonés, pues no pasa nada, podemos tomar un poco de la salsita de soja, pero soja texturizada, alimentos a base de soja, leche de soja, etcétera, no nos interesa para nada. Y obviamente, el vaso de leche de bebida vegetal de soja con el Eutirox va a interferir mucho con la absorción, igual que el café. Déjame que lo apunte, porque siempre me llevo luego muchos palos, pero se tiene que decir y se dijo. El café interviene mucho con el Eutirox, hasta 5 horas después. Por lo tanto, a ver, hay varias estrategias, una opción es pasar a tomar la medicación por la noche si no puedo renunciar al café, pero plantéate por qué necesitas tanto café. Quizás estés, tu ritmo circadiano alterado, durmiendo demasiado tarde, por qué te miran a Netflix, por qué no desconectas, estás comprándote en redes, entonces necesitas meterle más descanso a tu vida y quitarte el café. Eso para la parte de la alimentación. Vale, y una parte que también en realidad está relacionada con la alimentación, relación entre hipotiroidismo y sobrepeso, y sobre todo, ¿qué consejos darías para perder grasa en el caso de que se tenga hipotiroidismo, que es algo que trae de cabeza a mucha gente? Bueno, primero que no es fácil, o sea, cuando llegas a una situación de sobrepeso, lo te decía el otro día, firme revolucionario, a ver, no ganaste 10 días en un mes, o sea, no pretendas que lo vayas a perder todo con una dieta cagada, milagrosa. Vaya por delante también que la cetogénica para la mujer con hipotiroidismo no, no, no interesa, no suele dar buenos resultados, yo no soy muy amante de quitarme todo el carbohidrato a la mujer, porque luego hay alteraciones hormonales, hay disminución de la transformación de la T4 a la T3 a nivel periférico, entonces no. Pero sí que si tú tienes sobrepeso, primero, la conciencia de decir, bueno, he llegado aquí, a ver qué me ha pasado, si tienes un sobrepeso inexplicable en los últimos tiempos, puede ser un síntoma de que no te hayan diagnosticado el hipotiroidismo, de hecho se calcula, Carlos, que el 50% de las personas que tienen hipotiroidismo no lo saben, o sea, hay mucha parte de la población que tiene hipotiroidismo no lo sabe, y uno de los síntomas puede ser ese sobrepeso, que no mejora aunque se pongan a la dieta, que decías tú, de menos de mil calorías, ¿no? De hecho, hacer dietas muy restrictivas en calorías suele ser bastante malo para la tiroides, porque también genera el hipotiroidismo periférico, por lo cual empeora tu cuadro, y luego genera mucho efecto en el bote, que el set point se desplaza, y a la siguiente vez, que por eso no puedes estar toda la vida a dieta, la siguiente vez que intentas hacer dieta, bajas menos kilos que la primera vez que hiciste dieta. Entonces, eso de hacer dietas bajas en calorías, y bajas en grasas, y bajas en proteínas, y bajas en hidratos, no, tiene que ser una dieta equilibrada, saciante, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, tiene que haber ejercicio físico, de nada nos sirve, porque eso además es un error que cometí yo durante mucho tiempo, comer supe, supe bien, pero no muevo el culo. Entonces, eso es un sedentario, ¿cómo lo dice? Un sedentario bien alimentado es un enfermo igual, lo dice también Marcos. Entonces, esa combinación de, bueno, primero pongo conciencia por qué tengo este sobrepeso, quizá es una cuestión de tiroides que debe revisarse, porque a lo mejor necesito algo de medicación, y además, en paralelo, trabajo el tema de la alimentación, me quito de dietas milagros, restrictivas, batidos, cetogénicas, AIP, todo, estas cosas de moda afuera, y hago una dieta sensata, que es lo que nosotros explicamos en el curso, cómo montarla cada uno, para que no tengas que estar dependiendo de la visita conectada, con cual, que igual estás menos actualizado en tiroides de lo que tú puedes estar como paciente empoderado e informado.